Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la review del señor Diego Dalot En la versión de lateral derecho, yo sé que muchos también, o sea ya soy de lateral izquierdo, entonces ya lo probaron Pero las stats si cambian gente, así que si es una carta diferente Esta carta me salió, pues para los que viven el video en los player picks, fue uno de los jugadores que me salió Es una carta que a muchos les interesa, como lo están viendo aquí, yo lo linkeé con Cristiano Ronaldo el banda derecha Entonces es una carta que muchos tienen, Cristiano Ronaldo banda derecha Y para equipos que no son super caros, a muchos les interesa realmente esta carta Esta carta que cambia de diferencia de la otra, esta es una carta más ofensiva en teoría Tiene el mismo ritmo, pero esta carta tiene dos menos de defensa y uno menos de físico Pero en cambio tiene dos más de dribbling, tres más de pase y dos más de tiro que la de lateral izquierdo Aparte que tiene la ventaja de ser lateral derecho, que da el link directo con el Cristiano Ronaldo que ven aquí Que como vemos no tiene contratos, vamos a ponerle de una vez aquí contratos Lo probé en Division Rivals, aquí van a ver, vamos a ver la carta Cuatro partidos, de una vez les digo que recomiendo usarlo con ancla Sería el estilo de química que yo le pondría a este jugador ¿Por qué le pondría ancla? Para potenciarle el ritmo un poco más Para subirle a la defensa y el físico que es lo que le bajaron en cuanto a estas en comparación a la carta pasada Y porque realmente es un lateral, obviamente creo que desde que están viendo la review ya saben que no va a ser un lateral hiper top Y pues lo más importante para un lateral es que sea sólido en defensa antes de que ataque Y pues aparte las datos ofensivas ya las tiene un poco Así que una vez dicho esto, vamos a ver la carta Elevado en ataque, medio en defensa Eso está bien para un lateral, la mayoría de laterales tienen eso Tres y tres de skills y pie débil Por ahí puede ser algo regular En cuatro partidos una asistencia Ni siquiera recuerdo cuál fue la asistencia Seguramente un pase profundo Creo que sí, creo que fue un pase profundo a Lainez Lo probé en tres posiciones y una vez les digo Lateral derecho, defensa central y contención O sea, o MSD Vamos a dejar algo claro desde ahorita Como defensa central, no gente, no Simplemente no Le hace falta cositas para defensa Defensa central te puede servir a un nivel Tal vez Poquito abajo de medio O sea, un nivel medio Por ejemplo, no sé, un oro dos, oro tres Te puede llegar a servir Pero realmente no, de central no lo recomiendo Vamos a ver las stats En ritmo, 88 de ritmo Con 87 de aceleración y 89 de sprint Está bien porque está balanceado El tiro es 70 82 de posicionamiento 61 de remates 91 de fuerza de tiro 75 de tiro largo Pases Encontramos un 78 de visión 88 de centros Pase corto de 86 Pase largo de 75 Y efecto de 87 El regate que es la stat más completa que yo veo Porque es la más balanceada 87 de agilidad 83 de balance 86 de reacciones 85 control de balón 88 de regate Y 85 de compostura Y la defensa también es balanceada de cierta forma Porque tiene 87 intercepciones 82 cabeceo 83 percepción 83 entradas Y 80 barridas En físico Un salto de 93 Que, ojito Para la estatura de un 83 Está bien ese salto Muy bien de hecho Energía 84 Suficiente Fuerza 80 Está bien Y agresividad 86 En rasgos tenemos propensas lesiones Tiro largo y regateador técnico Y pues una vez mencionado esto Vamos a ver los clips Para mencionarles un poco más Bueno gente Ya estamos aquí en los clips De una vez les digo Que como vieron las stats Es un jugador Que no tiene stats destacadas Pero tampoco malas O sea que realmente es un jugador Como por decir así Medianito ¿No? Es una carta Que realmente no es mala La carta No es para nada mala Tiene una ventaja Que Bueno No es tanto como ventaja Por eso no la puse como ventaja Pero el precio Es una carta Que por 70 mil monedas 85 mil Seguramente baje a unas 50 mil 45 mil Te da el link verde Con Cristiano Ronaldo Y con Tonali Así que son dos cartas Que muchos tienen Y muchos Quieren usar Cristiano Ronaldo me refiero Al banda derecha También te da el link verde Con las otras versiones Evidentemente Es una carta Que tiene 3 y 3 Es que es una carta Gente que realmente Es difícil Realmente es difícil De reflejarles Una idea como tal De lo que es esta carta ¿Por qué? Porque es una carta De alguna forma Para mencionarlo Es una carta Indiferente ¿Qué me refiero con indiferente? Su principal desventaja Y su principal ventaja A la vez Es que es un jugador medianito Es un jugador mediano Con mediano me refiero Mediano Es un jugador sólido Eso sí Lo veo muy sólido Porque siempre da El mismo rendimiento Lo probé de contención Como mencioné Y lateral derecho En las dos posiciones Va bien En la contención Va un poco mejor Pero me parece Que hay muchas cartas Mejores Para que esté Para contención No me parece Que sea de esas cartas Que merezca la pena Ponerlo ahí Hay cartas mucho mejores Y baratas también Y como lateral derecho Si lo amarras Que es como la mayoría Juega con sus laterales Con quedarse en defender Realmente Eso sí les digo A comparación De la otra carta Que salió la semana pasada Esta es mejor Porque le bajan Un poco la defensa Pero es muy poco Gente realmente No se nota en game O sea que Y le suben En el ofensivo Que sí se nota eso El pase es mejor Y la agilidad Es mucho mejor Que la otra versión De Dalotto Yo ya probé las dos La otra versión Regateaba bastante mal Lo que sí noté Esta carta Que me sorprendió Es un aspecto Que quiero destacar No sé si Ponerla como ventaja Como tal Porque Es algo extraño Pero Yo sé que tiene Tres de pierna mala Pero parecía que tenía cinco O sea daba pases Con zurda Con derecha Igual Igual se los juro gente Parecía que tenía cinco De pierna mala Era indiferente Con el pie Que diera el pase Siempre me lo daba Igual De la misma forma Pero es como le digo Es un jugador sólido Es un jugador Que siempre te va a dar Un rendimiento Nunca va a ser un diez Nunca va a ser un cinco Siempre va a ser un siete Ocho Siempre va a mantenerse ahí En partidos difíciles Va a sufrir evidentemente Por contra un Mbappé O algo así Hay que decir que yo me enfrenté A ese tipo de rivales Y no sufro Y no sufrir necesariamente Excesivo Pero sí Contra ciertos Jugadores Ya súper top Sí le puede costar Pero tampoco es un jugador Que de repente Te vas a ir corriendo con él Y te vas a llevar a tres Y anotar un golazo O sea Sí es un jugador mediano Es un jugador mediano Pero pues Es un jugador que te puede servir Te puede ser útil Para plantillas De nivel medio Como menciono Si de repente Tienes tú al cristiano Flashback Y no sabes cómo darle química Esta carta es barata Pues está bien Si no te llega para cuadrado Está bien Evidentemente Yo sé que mucha gente Ya lo va a estar preguntando Evidentemente Su mayor competencia es cuadrado Esa es una ventaja Que tiene Dalot Que como lateral Derecho en la serie Solo está cuadrado Y cuadrado es un lateral ofensivo Así que realmente Si buscas un lateral defensivo Dalot es la opción Está ese de Asiglio Pero todavía falta Para llegar al nivel 30 Así que este Dalot Pues en ese aspecto Es buena opción Y una vez mencionado esto Vamos a las calificaciones Bueno gente Y aquí en las calificaciones Le pongo un global de 8 8 porque es un jugador Constante Mediano Así Es un jugador de 8 Cerrado Ritmo es un 9 No se siente lento No se siente rápido Realmente si llega a sentirse En ciertos puntos A buen ritmo O sea a buen nivel Puede ser porque yo le he puesto Ancla Que eso puede ayudarle Puede que sin el Ancla Sea un 8 8 y medio Le pongo 9 Tiro es un 6 No es malo el tiro Pero tampoco es un tiro Como el de Tabernier Hablando de laterales O algo así Que pueda destacar Es un tiro de 6 Es un tiro No es malo Pero no es el mejor tiro El pase es un 8 Pase medianito Regate 9 El regate se mueve bien Y game realmente se mueve Se mueve bien Se gira bien Puedes fácilmente Con unos 2-3 amagues Quitarte a los extremos rivales Defensa 8 Es una defensa sólida Realmente si roba bien el balón Honestamente de frente Pone bien el pie Y tal A veces lo que no me gustó Es que alguno rebote Los deja ahí Pero eso pues No podemos pedir tanto De una carta de este precio Este tipo de carta Físico 7 No es una bestia física Pero me gustó el salto Gana muchos balones Por arriba realmente Y en cuanto a fuerza No está mal No gana Es sujor que gana algunas Pierde otras No está mal Calidad precio 8 Porque el precio es bajo Aquí están sus puntos A mencionar también Los links Que tienen link Con Cristiano Ronaldo Pongo el oro normal Pero puede ser Ya sea en el flashback El toti que sea Tienen link verde Es importante Y Tienen link verde También con Tonali Que es una carta Que muchos tienen Y es una carta Que es buena Por ahí te puede hacer Un triángulo en la 4-3-3-4 De Dalot lateral derecho MC Tonali Y banda derecha Cristiano Ronaldo flashback Y ahí tienen la química resuelta Y son jugadores Bastante útiles Todos esos Por ahí pues Puede ser una carta útil Yo la veo Su alternativa Pues es este cuadrado Rule Breaker Pongo el Rule Breaker Y no el Man of the Match Porque este Rule Breaker Tiene más defensa Y este Dalot Es un jugador Que es defensivamente Bueno Así que si buscas Un lateral Un poco más defensivo Este cuadrado Puede ser la mejor opción La diferencia es que Este Dalot Lo vas a encontrar fácilmente Por 50.000 monedas Yo creo después de un tiempo Y este cuadrado Te está costando Las 150.000 160.000 Así que Pues sí Hay bastante diferencia De precio Y sobre todo Hablando de laterales Que no suelen destacar tanto Realmente O intervenir tanto en el juego Pero bueno gente Una vez mencionado esto Es una carta que recomendaría Sí, sí la recomendaría Para niveles medios La verdad Para equipos competitivos No Pero para niveles medios Sí Es una carta que por el precio Está bien Y bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Comenten Si no No olviden No olviden Me En Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Que también está en la descripción Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!